El club catalán, que ha perdido de sus filas a Neymar y que se encuentra en crisis de resultados, requiere con urgencia recomponer también su línea defensiva. Por eso el equipo español ha manifestado que para el próximo mercado de pases en el mes de enero, el central Jerry Mina será su gran contratación en una transacción cercana a los 10 millones de euros con el Palmeiras de Brasil, dueños de sus derechos deportivos, haciendo valer el preacuerdo existente entre las partes, lo que sería entonces todo un hecho que el jugador colombiano dará el salto al fútbol de Europa. Actualmente el zaguero caucano se recupera de la operación en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, que lo ha marginado de las canchas.